Música Ya es uno de los poemas Más complejos A nivel de programación, de hecho Acá sí tuve que Estudar un poco más con algunos Sobre todo Tuve que crear un Sistema para poder Generar esta espacialidad Porque lo que necesitaba era Encontrar una forma en la que tú sintieras Que estás como avanzando en espacios Infinitos, ¿no? Entonces Ahí sí tuve que explorar un poco más El sistema de, por ejemplo Para generar El tamaño De las frases o de los elementos Porque no llegan a ser fácil los elementos Para Tener cierta Velocidad, cierto tamaño Y cierta Opacidad Dependiendo de la distancia que se encuentran Del elemento central Que es las tres Rosas, ¿no? A nivel de programación Fue un reto Pero Pero se pudo conseguir De una manera Que creo que Funciona muy bien Hablando del tema De la conservación Este es uno de los poemas Que más Que tiene una historia Más interesante Porque ha sido un poema Que varias veces Me lo han pedido Para colecciones, por ejemplo O para publicaciones Y es el único poema Que yo tengo De esa época Del cual no tengo el código El código de separación No encuentro El archivo FLAT Lo he buscado mil veces En mis archivos Se había perdido En algún Backup Se había borrado Y no está De hecho Y es el que más me piden Porque A nivel de programación Es el que tiene más reto Y justamente No tengo la hecha Entonces La conservación De este es imposible No eres el único Yo en la búsqueda De archivos Me he encontrado Con autores Que se les han perdido Sus archivos Así que es interesante Lo que nos vas a contar A ver cómo lo hiciste Para Entonces yo ya No lo puedo modificar Por ejemplo Eso es el único Que yo ya no puedo Volver a abrir Ah mira Acá hay un error O ah mira Le voy a sacar Una versión Para ejecutable Para Para computadoras PC No, no puedo Es lo que es Está cerrado Y se acabó Y si se pierde O sea tengo Copias de los archivos SWF Pero del playa no Entonces Ya no hay forma De modificarlo Y es lo que es Entonces a nivel De conservación Este es el que tiene Menos posibilidades De ser conservado Al menos que vuelva A programarse Por un lado En cuanto a la intención Primero le doy una leída Y después cuento un poco Para que se entienda Un poco mejor ¿Sí? Perfecto El programa Tiene dos Dos elementos Digamos Un elemento fijo Que son las tres rosas centrales Y elementos Un conjunto de elementos Que van flotando Alrededor de esos tres elementos Rojos centrales Que son Una serie de Formas de unir Estos tres elementos centrales ¿No? Voy a dar una leída Hago clic en uno De los elementos flotantes Y ese elemento Se centra Y dice ¿No? Su rosa Se rosa Su rosa Su rosa Se rosa Mi rosa Lo rosa La rosa Lo rosa Su rosa La rosa Lo rosa Tu rosa Se rosa Mi rosa Su rosa La rosa Lo rosa Lo rosa Jugando con la plurisignificación de la lectura de la palabra rosa, lo que hace el poema es usar tres versiones de esa palabra, que es el color rosado, la acción de rosar, y la rosa como objeto, como sustantivo, como la flor rosa. Y usa todas las posibilidades de combinatoria de esos tres elementos en ese orden, las pone a servicio del poema, y tú puedes ir saltando de uno al otro, hasta encontrar de esas permutaciones posibles las que mejor sintonicen contigo. Usando la misma lógica de grandes esferas, en este caso lo que he hecho yo es escribir todas las opciones de las tres permutaciones, usando todos los conectores posibles. Porque la frase va cambiando el significado, en un momento tú eres el protagonista, en otro momento un tercero es el protagonista, o un segundo, pero el rango semático sigue estando dentro de lo mismo, que es interacción entre lo que se rosa, lo que sea de color rosa, y la rosa como elemento, y van preguntando dentro de ese rango. José, lo que te quería preguntar era algo que tú ya habías tocado un poco, pero quizás podrías contarnos un poco más, sobre por qué tú decides usar Flash para hacer estas obras que hiciste como a principios del 2000. ¿Por qué usas ese software? Porque además también tiene que ver con que muchos autores usaron ese software en esa época. Sí, es una de esas preguntas que... ¿Qué te permitía hacer? Sí. A ver. Hay una parte muy dolorosa en esa respuesta. Que es que, si bien la internet existía en el 2000 y era ampliamente difundida, no como ahora, pero bastante, yo era en ese momento un estudiante de comunicaciones en Perú, que no tenía mayor interés o mayor cercanía, digamos, al mundo académico de la literatura de vanguardia. Y cuando yo empecé a escribir las primeras obras en pantalla, yo tenía la menor idea de lo que era la literatura de Perú, pero de ninguna manera, ni siquiera más o menos, para mí era territorio desconocido. Entonces, mi exploración no fue de la mano con lo que el mundo estaba haciendo, o con las tecnologías que el mundo estaba explorando en ese momento. Lo que me pasó a mí, fue que yo hice un conjunto de obras en Flash, desde el 99 más o menos, por cinco o seis años, las puse en una página web, las exhibí inclusive en una feria de libros acá en Lima, y ahí se quedó, y se quedó parada en el tiempo. ¿Por qué empecé en Flash? Empecé en Flash por la razón contraria a la que uno podría pensar. En su momento era el formato que estaba haciendo más fácilmente difundido, y me permitía, sin tener un profundo conocimiento de la programación, explorar interacciones sencillas, básicas, y poderlas poner fácilmente en un browser que luego podía ser difundido rápidamente. Mi inocencia fue que pensé que una vez que estaba en una página web ya se iba a difundir sobre la cosa que no pasó. Y de hecho se quedó más aislado que inclusive si hubiera estado en un libro. Pero eso le dio cierta pureza también. Porque años después, años después, hablo de casi 15 años después, cuando encontré el mundo académico de la literatura electrónica, muchos lo que dijeron fue, ¿y esta obra cuándo la hiciste? En el 2000. ¿Y por qué la versión la estamos viendo en el 2015? Claro. Bueno, porque yo vengo de Perú, ¿no? Yo no vengo de Perú. Ahora nos aparece esta advertencia en nuestros navegadores todo el tiempo, cada vez que yo voy a entrar a una obra que se hizo en Flash, como la es tuya, es, Flash va a desaparecer de su navegador a fines del año 2020. En diciembre del 2020 va a dejar de funcionar. ¿Qué te pasa aquí, como autor, con esa desaparición de alguna manera? De que tu obra cae ya en un espacio en el cual nosotros no vamos, que ya no la vamos a poder ver. Mira, yo, complementando la respuesta a la pregunta anterior, lo que me pasó con el Flash, yo mostraba mis obras acá, la gente simplemente no entendía qué literatura electrónica en el Perú. y no tenía yo el contacto con esta central de inteligencia, de central de conocimiento académico, que es donde esto ya está sucediendo de manera como más natural. Entonces, yo siempre tuve la sensación de que mi obra, mi trabajo, era tan insular que se convertía en una isla. Se salía tanto del espacio donde estaba, que de pronto era una isla, hablando del lenguaje cartográfico. Claro. Porque inclusive la gente me preguntaba, en el Perú, oye, ¿y qué más hace eso en el Perú? No sé, nadie, no sé, ni siquiera sabía si se hacía en Latinoamérica, entonces yo no sabía. Y llevando esa sensación a la pregunta que me estás haciendo ahora, es duro, pero es como tiene que ser, ¿ya? Yo creo que estamos, el Flash permitió una explosión de expresión. A mí me duele mucho ver que esa expresión, esa capacidad para abordar el lenguaje de la programación, el lenguaje visual, porque el Flash lo que tenía era que era un lenguaje muy visual, pimiento y de programación, o sea, tres variables que yo no veo hoy en ninguna otra plataforma. Es decir, que sea visual, que maneje la animación, es decir, digamos, la forma de trabajar en el tiempo, y la programación. Esas tres cosas, yo, de repente, mi investigación está limitada, pero yo no veo esa capacidad en ninguna de las cosas que hoy en día se difunden. HTML5 puede hacer las tres, pero no con la facilidad que Flash tenía antes. Y si a eso le agregas, cuarto, que es la capacidad de difusión a partir de un browser que era compatible en ese momento en cualquier lado del mundo, esa tecnología por algo fue tan masivamente aceptada por artistas de diferentes clases, pero especialmente los que tenían que ver con texto, por esas cuatro variables, en mi entender. Hoy yo no veo ninguna tecnología que tenga esa capacidad tan alta. Me van a decir que el HTML5, me van a decir que el HTML5, pero no es tan fácil de asimilar como lo era en ese momento el Flash. Que fue una de las razones por las cuales finalmente yo tomé el Flash. Yo aprendí inicialmente HTML y Java, pero una vez que conocí el Flash dije, el HTML sirve solamente para difundir Flash. Y de ahí en adelante, cuando ya la cosa se volteó y el Flash dejó de ser tan importante, solamente en la historia, solamente sucedió eso porque empezaron a ser importantes las apps. Y a alguien se le ocurrió que como las apps tenían la misma versatilidad que el Flash, solamente que iban a poder estar cerradas en una aplicación en un celular. Y en vez de tratar de hacer que los aparatos llegaran a la altura de avanzada que tenía el Flash, que era mucho más pesado, mucho más difícil, mucho más demandante en hardware, decidieron derribarlo. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Bueno, es una tecnología, es una tecnología o fue una tecnología tan pionera en el sentido de poner las bases, poner las herramientas a disposición de gente que no tenía conocimiento de código profundo, que lo que generaba era código basura. Un montón de código basura, archivos inmensos, poca compresión, un montón de desastres. Pero le dio las herramientas a gente que antes las herramientas, que no tenía esas herramientas. En cambio, hoy no hay herramientas para poder dominarlas, tienes que saber mucho más, tienes que profundizar mucho más para poder hacer un código más limpio, cosa que para mí particularmente no tiene razón de ser. Yo preferiría que el hardware vaya a la velocidad de la gente y no la gente a la velocidad del hardware, pero ya esa es una discusión. Entonces, sobre la obsolescencia hoy, lo que sucede es que cualquier cosa que tú hagas en computadora, siempre va a tener un momento de obsolescencia. Siempre. Porque mañana empezarán las computadoras cuánticas y los procesadores cambiarán y en 5 o 10 años vamos a volver a decir, mira, ¿sabes qué? Ese Word que escribiste ya no es compatible. Pero era un Word. Era el lenguaje más programado, o sea, más difundido, imposible, el documento más fácil. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora usamos otro tipo de escritura en el código y eso ya no es compatible. Claro. Y empezamos, ¿no? Y se salvarán aquellas cosas, y es por lo que dije antes, que valdrá la pena salvarse. ¿Cuántas obras? Y ahí viene una reflexión ya histórica. ¿Cuántas obras de literatura oral se perdieron cuando se inventó la escritura? Millones. ¿Cuáles se pasaron al nuevo formato? Las que pensamos que valían la pena, las que tenían un testimonio mayor, las que tenían trascendencia, no necesariamente las mejores, solamente las que te daban un testimonio más fuerte y conectaron con más personas, se escribieron. Ya. Eso que pasó en miles de años, ahora lo vemos cada cinco años. Exacto. Lo vemos más rápido, pero es lo mismo. Sí. Y bueno, ahí viene mi posición. Yo creo que está más en el lector y en el académico la responsabilidad de decir, esta obra vale la pena, esto hay que conservarlo, esto dice algo, que en el escritor. Claro. Esa es mi opinión, pero bueno, ya, eso es debatible, ¿no? Sí. Efectivamente, ahí creo que tenemos muchos temas para seguir conversando. Respecto a esto también, como dices tú, de que las obras quizás hay que estarlas, quizás hay que pensarlas como que su condición es la de la actualización continua, pero también pensando que en esta actualización algo nuevo se crea y algo se pierde también, ¿cierto? En estos traspasos. Gracias. 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 Gracias.